Aquí tenemos que comprar armas, mejorarlas y ponerles skins. Vamos a comenzar. En el camino anterior completamos la... De... No me acuerdo de los saqueros, así que bueno vamos a entrar en las minas. Vale. Vamos a ser desaparecidos. Caben ahí. Ah, lo acabaron, vale. Bueno, los escuelo en una cueva. Bueno, primero que nada, la mina. Vale, listo. Uy, no, no. Con gaza de electric. O sea, si le di, pero no alcanza tiempo. Vale. Toma. No, no se da en el medio, no puede ser. Voy a agrandarlo. A ver. Ahí. Toma, siguiente nivel. Vale, comenzamos súper bien. Ah, creo que... Por arriba. Pero de los saltes de mi camino. Vale. Pensé que se iba a caer, pero no. Vale. No, creo que... Creo que no voy a alcanzar. Creo que no voy a alcanzar. Estaba claro. Estaba claro. Vale. Veamos si eso funciona. Voy a usar un levin que se vaya al lado. No lo había visto antes. Yo sabía, yo. Oh, perdón. Me he asustado los dos. Bueno, sí. Vale. Ya empezamos con los regalos. Ya empezamos con los regalos. Y se me acaba la mira... Fácilmente. Vale. Vale, por arriba... No, por arriba no. Por arriba no. Vale, ¿qué me das? ¿Qué me das? Venga, ¿qué me das? ¿Qué me das? Vale, ¿qué me das? Nada. Uy, uy. Vale. Ahí, no. Pero no voy a alcanzar. Ah, no, sí, sí. Se me ha alcanzado justo. Pero justo se me parece. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Vale. Pero no sigue nivel. Vale. Vale. Oh, de una. De una y no de tres. Vale. No puede ser ese, pero bueno. Uy, se le creen bien Se le creen que iba a destruir La estructura Bueno Vale Y sigue en el bajado Se va a dar un poquito Vale Solo alcanzo para que pueda Esta parte Vale Y sigue en el bajado Vale, otra vez Pero dame Dame a los A los pájaros azules, por favor Y me da lag Vale Y dame a esos A esos pájaros Azules Gracias Para escuchar No, ahora no Ahora no, ahora no Ahora no Bien Sigue en el nivel Vale Estos fueron Acabo de revisar el juego Por Black Y me quitan la mía Vale Listo Uy, justo acabo de romper Esas Esas ramas Sí, iba a decir Vale Vale Uy, cate, 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 cate Y se encuentra por ahí No puede ser No, 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 no No me digas No me digas No, pero me voy a Me voy a meter Me voy a meter Desde arriba Ah, y está No es el último Vale, ya estamos Uy, parece un lago esto Vale Vale Y no se mueve Voy a dejar Al cerdo oído Pensé que era un pájaro 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 De velocidad Me pensaba que era shock Y bueno chicos Hasta aquí termina el video Esto es lo que les haya gustado Porque si les gustó Dejen un like Suscríbete a mi canal A los que salen A la descripción A la descripción De los pantalones Activa la campanita La campanita Para que no sepan Ningún video próximo Y también compren Algo así No se como no Nos vemos en el próximo video Adiós Esas cositas Largas De ese tamaño No se como llamarlas Así que sí No se como no No se como no No OVERp Beauté